Emprender es una de las decisiones más importantes en la vida, pues es cuando eliges convertir tu idea de negocio a una empresa rentable. Hoy conoceremos la historia de Pastelería Johanna. El nombre del negocio es Pastelería Johanna, más conocido como la Pastelería de la San Carlos, le dice la mayor persona, la mayor parte de los clientes. Y la idea surge de cuando mi madre, que es la dueña del local, tenía ganas de lo que son los pasteles de Prisma, era muy difícil encontrar aquí en Choloma e ir hasta San Pedro, como que cuesta un poco más. Entonces de ahí surge la idea, poner una pastelería directamente con pasteles de Prisma y a medida buscaban los pasteles, buscaban lo que era toda la decoración de cumpleaños y es por eso que estamos así hoy. En Pastelería Johanna, puedes encontrar ricos pasteles y una enorme variedad para darle vida a tu cumpleaños. Ok, el producto que ofrecemos son lo que son todos los pasteles de Prisma, decoración para cumpleaños, arreglos florales, arreglos con dulces y bueno, etc. Piñatas, peluches, cortinas, todo lo que es en cumpleaños nosotros lo ofrecemos aquí. Al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Personalizamos cualquier tipo de arreglo, también lo que son cualquier fiesta, nosotros las hacemos para los clientes. Pastelería Johanna maneja precios muy accesibles para el público en general y hace una invitación para que se acerquen a disfrutar de los ricos pasteles. Se encuentran preparados para este 14 de febrero. Mantenemos diversidad de precios y accesible para todo tipo de clientes. Bueno, obviamente Choloma Cortés, Residencial San Carlos, en el primer parqueo al frente de la Ferretería Flores. Hacemos una invitación a todas esas personas que vengan y son cordialmente invitados y es un placer para nosotros atenderlos. Como ya les había mencionado, tenemos los pasteles, todos los arreglos para este 14 de febrero. Estamos muy preparados para atenderlos de la mejor manera posible. El número de teléfono es 9520-6970. Atendemos lo que son las llamadas, igual vía WhatsApp y también nuestras redes sociales de Instagram y Facebook que nos pueden encontrar como Pastelería Johanna. Muy pronto se inaugurará Pastelería Johanna en Parque Central de Choloma, a la par de Palmeras Tiscotec. Muchas gracias a Giovanni Soto de Pastelería Johanna, más conocido como Pastelería de la San Carlos. Les invitamos a que si ustedes tienen algún cumpleaños cerca o alguna fiesta, a que vengan a comprar su producto y sus pasteles a este lugar. Para Panorama Informativo, en Cámaras y Edición, Kering Trejo, les informó Ana García. ¡Gracias!